Vengo a devolver esto y quiero mi dinero ¿Por qué? ¿Están defectuosos? Sí, niña, están defectuosos, no sirven, quiero mi dinero Ok, ¿pero me puedes prestar tu ticket? No tengo ticket, pero los compré aquí Pasa que sin tu ticket no te voy a poder regresar el dinero ¿Me estás llamando mentirosa? No, 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 solamente que es una regla del lugar Ábrele a tu gerente, rápido, que no tengo tiempo Pero, es que señorita, aunque yo le hable a mi gerente No importa, porque es una regla del lugar ¡Pero nada! Claro ¡Háblale a tu gerente, que no tengo tiempo! Ay, no puedes hacer nada bien Buenas tardes, ¿en qué la puedo ayudar? Vengo a regresar a estas cosas y necesito mi dinero, ya ¿Tienes tu ticket? Y dale con lo mismo, no, no tengo mi ticket Solamente vine a regresar a estas cosas, ya le dije a esta señorita grosera Lo que pasa es que no te podemos devolver tu dinero si no tienes el ticket Bueno, ¿y tan siquiera me puedes dar algo para llevarme las cosas? ¿Puedes traerle una bolsa a la señorita, por favor? Oye, yo sé lo que hiciste ¿Disculpa? ¿Y vas a denunciarte? Sí, si no me das la mitad de todo lo que robaste Uy, salió bravita la muchacha Pues no, esto me lo gané con mi esfuerzo No Bien, en ese caso... ¡Oficial! No, 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 no Ah, no, no, nada oficial, todo bien, solamente quería ver si estaba atento a su trabajo Continúe con su excelente labor Gracias ¿Y bien? ¿Cómo la hacemos? 70 y 30 Y si quieres Ay, querida ¿Qué te parece mejor 60 a 40? Por mi silencio, digo Ay, ¿qué te has creído? 70 y 30 Y es mi última oferta Bien, lo tomo Muy bien Mira, de hecho Traigo un polvo Que de seguro De verdad, de seguro Te va a quedar muy bien ¿Qué? ¡Oficial! ¡Oficial! Esa mujer que estaba contigo me agredió ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 En ese caso ¡Oficial! No, 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 no Disculpe señorita, vengo a regresar esto, una chica se lo quería robar ¿De qué estás hablando? Sí, vi hace rato a una chica que guardó unas cosas en unos nubesasones Y les mintió para poderse llevarlo Igual si no me creen pueden revisar las cámaras ¿Puedo revisarlo, por favor? Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien Bueno, con permiso Gracias, en verdad No, espera Mira, de todas formas esto ya no está en el inventario Te lo regalo, te lo puedes llevar ¿En serio? Sí, claro Pues, muchas gracias Al contrario Permiso Y recuerda Al que actúa bien le llueven bendiciones